He viajado en uno de los gemelos del Costa Concordia y esta ha sido mi experiencia. Hace unas semanas pasé 5 días a bordo del Costa Fascinosa, el último barco de clase Concordia y algunos de sus lugares más importantes son el Atrio, decorado con cientos de luces de colores, el Gran Teatro situado en Proa o las zonas exteriores que incluyen la icónica chimenea amarilla de Costa. Junto a sus otros 4 barcos hermanos, es una de las formas de poder conocer por dentro algo muy cercano a lo que fue el Concordia en su momento. ¿Te animarías?